Hola, yo soy Ale Valdés y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer una casa segura para tu bebé. Así que si tu bebé ya camina o gatea, quédate a ver este video. Si investigues por mis redes sociales, sabrás que mi bebé Lili ya gatea y está a punto de aprender a caminar. Así que sin tiempo que perder, ordené un montón de artículos y también investigué mucho por internet para poder hacer la casa más segura para mi bebé. En este video te voy a contar todo lo que aprendí y te voy a regalar muchos tips para que puedas hacer una casa segura para tu bebé. No te olvides de suscribirte a mi canal, dejarme un like, un comentario y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo video sobre maternidad. Así que nada chicas, comencemos con el video. La mejor manera de encontrar aquellos lugares inseguros para nuestros bebés es recorrer toda la casa gateando porque así podemos estar a su altura y podemos ver los peligros que hay alrededor. El primer producto que les voy a enseñar son estos protectores de esquinas que lo compré en Alkia. Como pueden ver, vienen 8 protectores y más que esto, no hay más explicación. Yo elegí el color negro. La verdad, hay muchos colores. Había blanco, negro, transparente, pero como mi mesita es un poquito marrón oscuro, ese es el producto que yo elegí. Bueno, los primeros que voy a usar son estos protectores de mueble para las esquinas. Voy a usarlos en esta mesita baja porque Liliana puede andar por aquí, golpearse. ¿Ven? Estas esquinas son súper peligrosas. Es una mesita que está justo a la altura de mi bebé, así que es la primera que voy a aprovechar en proteger. Como pueden ver, viene con estos pegamentos. Voy a sacar la protección así y vamos a colocar el pegamento donde queremos que vaya, en esta esquina, por ejemplo. De esta manera. Y ahora sí, pegamos. Pegamos donde queremos que poner la esquinita y así queda protegida. No se puede mover, no se puede sacar. Está perfecto. El segundo producto que les voy a mostrar es este rollo. Como pueden ver, es de plástico transparente y viene con estas cintas rojas a los costados. Este rollo es para evitar que los bebés se lastimen los deditos con los bordes de las puertas. Como pueden ver, en medio de la puerta hay un orificio en el cual los bebés, por curioso, puedan meter sus deditos o en momento de cerrar la puerta, pues chancarse los deditos. Y esa es una de las causas más comunes de accidentes en casa que puede realmente dañar los deditos de nuestro bebé. Tal vez por el momento ofrezca un poco alto, pues porque mi bebé solamente alcanza esta zona, pero yo sé que en breves ella va a empezar a caminar y va a empezar a utilizar toda la zona de acá con sus deditos. Así que para evitar cualquier riesgo, vamos a colocar el protector acá. ¡Gracias! ¡Gracias! El tercer producto que les voy a enseñar el día de hoy son estos protectores para bordes. Viene una bolsita cerrada, este de acá lo ordené por Amazon. El anterior también lo ordené por Amazon, chicas, me había olvidado de mencionar eso. Como pueden ver, es un plástico, un plástico transparente que viene con cinta adhesiva por este lado y cinta adhesiva por ese otro lado. Lo que vamos a hacer es cortar los pedazos del tamaño que necesitemos. La verdad, no viene mucho rollo, por lo que me acabo de dar cuenta, hubiera ordenado dos, así que voy a tomar como prioridad aquellos espacios que están más al alcance de Lili. Estos protectores los voy a poner aquí en el borde de la cuna. De hecho, Lili ya tuvo un pequeño accidente acá, como ven, está un poquito manchado de sangre, porque ella pues se chancó los dientecitos, o sea, se estaba rascando los dientecitos con esta área, así que es el primer lugar donde voy a poner esta cinta protectora. Otro de los productos que ordené son estos protectores para enchufe. Como pueden ver, vienen muchísimos, la verdad, me resultó muy económico. Lo ordené por Amazon, pero estoy segura de que este producto lo venden en todas las tiendas, especialmente aquellas tiendas que venden cosas para la casa. Vamos a enseñarles cómo son. Estos protectores son de plástico. En el caso de los enchufes de aquí donde yo vivo son así, por eso compré este, pero puedes comprar el enchufe que más se adapte a tu interruptor. Esto realmente lo voy a poner por toda mi casa, porque uno nunca sabe en qué momento el bebé puede, por curiosidad, meter el dedito en el enchufe. Si bien es cierto, algunos de estos protectores vienen con este interruptor para prender y apagar la corriente, pero ustedes saben que nuestros bebés son unos genios, realmente son súper inteligentes, y en el momento de apretar esto, pues pueden conectar la corriente sin darse cuenta y verlo como juego. Así que lo que yo voy a hacer es colocar el protector de enchufe que compré, que es este de acá. Como pueden ver, da justo para este tipo de enchufes, y lo voy a pegar. Lo podría soldar con cinta aislante, con cinta que no se sale. Sin embargo, no lo voy a hacer porque este enchufe es el que más utilizo todos los días para poner la luz, luego para poner el molitor en la noche, entonces lo voy a dejar así, para que mi bebé, pues, no lo vaya a agarrar y no se dé cuenta. Otro de los lugares de nuestra casa que es muy importante asegurar son las escaleras o correísos con gradas para abajo o para arriba. Los bebés realmente tienen mucha curiosidad por las escaleras y es muy peligroso, así que yo les recomiendo para estos casos comprarse esas rejas de seguridad. No improvisen con objetos, no cierren la entrada con cajas, porque eso puede resultar incluso más peligroso para sus bebés. Compran una reja de seguridad que sea la más adecuada para ustedes. Hay muchísimas opciones en el mercado, realmente conviene mucho invertir en la protección de nuestros bebés. Yo no tengo escaleras en casa, vivo en un departamento, así que por el momento eso es lo que yo no necesito comprar. Pero cuando vayamos a visitar a mi suegra, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es colocar una reja de seguridad en las escaleras, porque eso realmente es muy, muy peligroso, especialmente para aquellos bebés gateadores como mi Lili. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta con nuestros bebés son las puertas o cajones. Realmente esas puertas o cajones son peligrosas, ya que como ellos son muy curiosos, van a querer abrirlas con sus manitos y los objetos que están adentro les pueden caer encima, pueden checarse los dedos o simplemente pueden hacer objetos muy peligrosos para ellos, como platos, vasos, cubiertos, cuchillos, productos químicos, etc. Algo que debería asegurar con muchísimo cuidado son estos cajones, debido a que contienen pues cubiertos, cosas que pueden resultar peligrosas para mi bebé, pero por ahora no he encontrado ningún protector de cajones que se me haga útil debido a que son estas manijas las que yo tengo, no son las dos bolitas, pero lo que voy a hacer es por el momento improvisar un cerrojo para cajones con cubiertos que podemos utilizar hasta que consiga los verdaderos protectores para cajones. Esta idea la vi por internet y realmente espero que les sirva, es colocar un cubierto largo de esta manera en el cajón para evitar que tu bebé pues vaya a poder abrir. Si abre uno, abre el otro. Como ellos no tienen tanta fuerza, miren, poniendo fuerza y no se abre. Si pongo mucha fuerza, abro ambos juntos. Así que yo les recomiendo esta idea, la verdad me parece útil, al menos hasta que consiga los verdaderos protectores. Y hablando de las puertas y cajones, uno de los productos más riesgosos que se encuentra en nuestra casa son los productos químicos o productos de limpieza. Yo los tengo almacenados en un gabinete en mi cocina y la verdad está muy al alcance de Liliana, así que lo que voy a hacer, en vez de cerrar este cajón, me voy a asegurar por completo que no están al alcance de Lili y los voy a cambiar de lugar a una altura en la que ella no pueda alcanzar. Como pueden ver, el siguiente lugar que voy a asegurar de mi casa es el baño. Por eso les hablo desde aquí, desde el piso. Mi bebé ya ha tenido algunas oportunidades con este juego. Especialmente cuando vamos al cambiador de pañales, en el cambiador de pañales hay como un rollo gigante, se pone a jugar. Así que para evitar que le llame el interés, para evitar que venga a querer jalar esto, lo que voy a hacer es súper sencillo, con una liguita, con una liguita como esta de acá, que todos tenemos en casa, que vienen con los productos, incluso se me viene con el rollo de la puerta. Voy a colocar el papel dentro de esta liguita, de esta manera, como pueden ver. Y así va a quedar súper, súper segura. Se va a hacer un poco más tedioso para mí sacar el papel cuando vaya al baño, pero al menos mi bebé va a estar segura, porque ella si no se lo puede comer, se puede atorar, puede desperdiciar todo el papel. Así que bueno, esta idea me pareció buena y la voy a poner en práctica. Muchas gracias chicas por ver este video, realmente espero que les hayan servido todos estos consejos, tips, ideas que les doy para hacer su casa más segura para sus bebés. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un like, un comentario y de suscribirte a mi canal, porque eso realmente le ayuda muchísimo a mi canal para seguir creciendo. No te olvides también de activar esta campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publico un video. Tenemos dos videos cada nueva semana, así que chicos, les invito a suscribirse a mi canal. Aquí van a encontrar todo lo relacionado con maternidad, estilo de vida, si tu mamá, mamá primeriza, tips, consejos y todo lo que se imaginan con respecto a nuestros hermosos bebés. Les mando un beso muy grande, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.